Nos encargamos de la previa del partido de este miércoles, el Champions, es el Chelsea que consiguió una ventaja en la ida gracias a ese golazo de Oliver Giroud, una ventaja sobre el Atlético de Madrid que tiene que marcar en la vuelta en el Stamford Bridge para avanzar a estos cuartos de final. Lo revisamos con Rodrigo Faiz, Mauricio Pedrosa y Alex Pareja, porque me imagino que aquí todos estamos esperando un partido tan o más igualado que en la ida, Mauricio. Yo, si fuera una persona de apuestas, habría que apostar a las bajas, definitivamente. No se encuentran en la línea dos y medio según la última vez que revisé, pero el Chelsea tiene cinco partidos que no recibe gol y el antecedente que vimos del Atlético de Madrid fue que no me hagan gol en el primer encuentro con esa famosa línea de seis, las famosas fotografías de lo que presentó el Atlético de Madrid que va a tener que jugar y seguramente va a jugar un partido distinto. Entrarla porque tiene otros futbolistas a su disposición, el Cholo Simeone, como no lo estuvo en Budapest para enfrentar ese primer encuentro. Pero lo más increíble, lo más atractivo para mí es que durante años, muchos, y ahí sí me incluyo yo, que hemos cuestionado el estilo de jugar del Atlético del Cholo Simeone, más allá de los resultados que haya obtenido. Probablemente se vaya a topar con una sopa de su propio chocolate, como decimos en México, porque el Chelsea le va a hacer el partido complicado, le va a hacer el partido cerrado, le va a hacer el partido difícil, y es algo con lo que Thomas Tuchel se ha identificado y le ha salido bien. También su principal diferencia al proceso de Frank Lampard fue acomodar de atrás hacia adelante el equipo, que no me hagan gol y después comenzar a generar. Todo indica que va Simeone a confiar en la pareja de Joao Félix y Luis Suárez para poder romper ese cerrojo defensivo del Chelsea. Es algo que cualquier aficionado al fútbol, independientemente del equipo al que le vayas, quieres ver en el terreno de juego, y después poder liberar por los costados, si es que así lo decide a Yannick Ferreira Carrasco, a Trippier por el costado derecho, y con eso comenzar a generarle volumen ofensivo a la defensiva del Chelsea para tratarlo de abrir. Pero si no es así, la realidad es que lo más probable es que veamos un partido igual o más cerrado que el que vimos en la ida. Claro, es que tiene que marcar este Atlético de Madrid, y por eso creo que nos tenemos que concentrar en el aspecto ofensivo. Mauricio está proponiendo arriba a Luis Suárez, o intentando decir que Simeone va a poner a Suárez con Joao Félix, pero también puede poner a Suárez y un poquito más retrasado a Correa, ¿no? Entonces, en ese sentido, Alex, tú que te encanta la táctica, ¿cómo va a proponerse este partido? Y luego nos metemos en la defensa, ¿verdad? Que nos imaginamos que va a ser Savic, Felipe y Hermoso en una línea de tres centrales, en fin, lo que le ha funcionado al Cholo, pero ¿qué va a hacer? ¿Va a buscar el partido o va a hacer lo que mejor sabe, que es defenderse? A ver, hay que tener en cuenta que el Atlético de Madrid solo necesita un gol. Uno. Y en la cabeza de Simeone el gol vale igual en el minuto 5 que en el 85. Y es consciente de que no se tiene que volver loco para ir a buscar el gol como nada más de entrada, que sirva de bálsamo para las heridas del Atlético de Madrid, sino que este tiene que ser un partido largo. Yo creo que Simeone va a ir por ahí. Ya ha anunciado el técnico que Joao Félix va a ser titular, seguramente con Luis Suárez, y yo tengo una duda. Yo no sé si va a jugar con esos tres centrales y dos carrileros, o si va a optar por una defensa de cuatro. Pero independientemente de eso, Mauricio ha dado con una de las claves, que es el regreso de Trippier, que fue castigado con toda la intención en inglesa para que no jugara el partido de ida contra el Chelsea, eso le permite... Ahora como se ríe Mauricio. Eso le permite al Cholo Simeone adelantar la posición de Marcos Llorente, que ahora mismo Marcos Llorente es el nuevo Diego Costa del Atlético de Madrid. Es el que te pelea todos los balones, es el que le mandas un balonazo a la guerra y te lo pelea. Todo lo que no puede hacer por edad y por constitución física Luis Suárez. Entonces el hecho de que Llorente esté más cerquita del área rival ya le da mucho apoyo al Atlético de Madrid. Y sobre todo lo que tiene que hacer es eso, es en vez de defenderse, plantear un bloque medio, incluso medio alto, porque cuanto más cerca esté Luis Suárez del área rival, más posibilidades tendrá de que rompa esa racha que tiene nefasta de cinco años sin marcar fuera de casa en Europa. Yo creo que está en condiciones de hacerlo. Si el Atlético de Madrid es valiente. Pero ser valiente, insisto, en el ideario del Cholo Simeone, no significa salir a atacar como locos, sino salir a esperar los momentos. Porque el Atleti es eso, solo necesita un gol. E incluso recibiendo un gol, necesita dos para pasar. Es algo que realmente va a tener en consideración a la hora de plantear el partido. Y otra cosa, me parece muy injusto que el partido de ida, ya lo he dicho mil veces, pero que el partido de ida se jugara en Budapest y el de vuelta se juegue con el Chelsea jugando de local y teniendo las medidas de la cancha totalmente pilladas y jugando en un entorno que ella conoce perfectamente. Eso es una desventaja que la UEFA debería haber compensado. Por eso, ¿no? Y no debe estar contento el Cholo con respecto a eso, Rodrigo. No, y de hecho la palabra que a mí me dicen desde dentro del club, y creo que tienen toda la razón del mundo, es que es una vergüenza. O sea, no puede ser que tú tengas que jugar la ida a tres horas y media en avión de Madrid y que la vuelta la juegues apenas a dos horas y en casa de tu rival. O sea, es injusto completamente. Además, es que la palabra que me dicen desde el vestuario es vergüenza. Y aparte, sé que se intentó intentar mediar entre el club y el máximo organismo, en este caso europeo, la UEFA, sobre todo por el tema del valor de los goles fuera de casa. Porque claro, al final uno entiende que sí, que a nivel teórico estás jugando en casa, pero es que no estás jugando en casa, estás jugando en un estadio, en Rumanía, en este caso en Bucarest, que te queda, insisto, a tres horas y media de lo que es tu casa, de lo que sea tu casa. Por tanto, el factor de ventaja de jugar en casa se pierde completamente. Pero bueno, retomando un poco lo que va a pasar en Stamford Bridge, estoy bastante de acuerdo tanto con Mauri como con Alex. Y sobre todo dejando claro una cosa, que da igual que juegue, da igual que juegue Luis Suárez con Joao Félix o Correa en el segundo tiempo, que al final depende mucho de lo que quiera el Cholo Simeone. Si acula el equipo como aculó en el partido de ida, va a tener muchos problemas el Atlético de Madrid para pasar. Tiene que estar un poco más libre, un poco más suelto el equipo para intentar conseguir marcar un gol. No sé si cuanto antes, pero por lo menos marcar un gol. Y sobre todo no encajar, que el gran problema, el gran déficit que ha tenido el Atlético de Madrid en esta segunda parte del campeonato es precisamente la defensa, que atrás siempre encaja. Claro, será tranquila la noche de Oblak. Esa es otra pregunta. Por el lado del Chelsea hay dos bajas importantísimas. Mauricio, la de Jorginho y la de Mason Mount. En cambio, el Atlético tiene todos disponibles. ¿Cómo cambia esto las cosas? Quizás a favor del equipo colchonero. Le da la posibilidad a Kovacic de jugar de titular seguramente en gol o canté. Porque con el gol o canté además tenemos esta percepción de que se comporta mejor como pivote, como cinco. Yo soy de los que piensa que cuando juega de interior, es decir, con otro pivote a su lado, es cuando vemos su mejor versión. Y probablemente por la mente de Thomas Tuchel pase a habilitarlo a Kovacic para que juegue junto a él. A mí Kovacic también me gusta mucho y creo que se ha adaptado perfecto a lo que le pide Thomas Tuchel, más allá de que no haya jugado ni todos los minutos ni todos los partidos. Pero tiene a su disposición, más allá de esas dos ausencias, que sobre todo la de Jorginho es muy interesante porque es el hombre que te permite a partir de su posición en el medio campo construir con otros jugadores o liberar a otros jugadores. Pero sí creo que algo que tiene el Chelsea y juega a favor de este Chelsea es el fondo de vestuario. No por eso, después de haber estado impedidos de hacer contrataciones por una sanción que le impone UEFA, ahora que pudieron hacer, gastaron mucho dinero en refuerzos que no todos han funcionado y particularmente sí, te estoy señalando a ti, Kyle Havertz, y sí, también a ti, Timo Werner. Pero esta es la posibilidad para que entonces ahora Tuchel pueda plantear un partido que le convenga adaptarse a lo que le va a presentar el Atlético de Madrid. Ya sean los escenarios que hemos compartido aquí entre todos. El de tratar de comerte el partido temprano o el de, como si fuera una pelea de box, esperarte a los rounds 8, 9, 10 para realmente dejar ir los puños. Pero me da la sensación de que tiene el fondo de vestuario suficiente para que tácticamente contrarrestar lo que le va a presentar el Cholo Simeone. Claro, nosotros recordamos hace un año, en los octavos de final, a quién eliminó este Atlético de Madrid. Nada más y nada menos que a Liverpool. Entonces, la gran pregunta es si se va a repetir este desenlace ahora contra el Chelsea. Parece menos difícil, ¿no?, que lo que sucedió hace un año. Sí, parece menos difícil. Además, también está el precedente de la eliminación del Chelsea a manos del Atlético de Madrid en Stamford Bridge en el año en que creo que llegan a la final de Milán. Es decir, hay precedentes para el Atlético de Madrid para el optimismo. Insisto, recuperan al Marcos Llorente centrocampista barra llegador desde segunda línea barra segundo delantero porque es el chico para todo de Simeone. Y Marcos Llorente fue la estrella junto con Adrián, junto con el portero del Liverpool en aquel partido. Pero sí, el escenario que planteaba Mauricio, o la pregunta que le hacías a Mauricio de la baja de Jorginho, yo creo que es muy importante, muy importante para el Chelsea porque Kovacic y Kanté no son malos con el balón en los pies, pero la capacidad, la sangre fría que te da Jorginho para sacar el balón jugado desde atrás no la vas a tener. Eso puede ser una invitación al Atlético de Madrid a ir a presionar más arriba, pero cuidado porque eso supondrá seguramente que juegue Giroud de inicio para descolgar balones porque el Chelsea no va a tomar riesgos innecesarios, sobre todo en salida de balón teniendo en cuenta que su mejor centrocampista no va a estar. Entonces yo me imagino a Giroud descolgado arriba entre los dos o los tres centrales del Atlético de Madrid partiéndose la cara y bajando mucho balón aéreo. Esa es una muy buena baza la que puede utilizar Thomas Tuchel con después satélites como Timo Werner, por ejemplo, con mucha velocidad que vayan al espacio a la peinada. Es un fútbol bastante arcaico, pero en estas circunstancias y con el Chelsea sin su mejor futbolista a la hora de repartir la fruta, yo creo que es bastante probable que se dé. Lo que pasa es que tú en la previa de la ida, cuando ya estábamos terminando nuestro análisis y mencionaste a Giroud, dijiste, cuidado con el factor Giroud, el que se crece en las noches mágicas o en las noches europeas. Otra vez el factor Giroud a considerar, ¿cuál es el mayor peligro de este Chelsea desde el punto de vista de lo que tiene que defenderse el Atlético? ¡Rapidito! Pues eso que os acabo de decir, las peinadas de Giroud para la carrera al espacio de gente con mucha velocidad, como Timo Werner sobre todo. Después el alemán tiene que afinar la puntería, que últimamente no va demasiado bien de ese factor, pero esa jugada, esa receta, que es más antigua prácticamente que el fútbol, más vieja que el ir a pie, le puede funcionar muy bien al Chelsea. Valor Largo a Giroud, Giroud la peina para la prolongación en carrera, entrando desde atrás, de gente como Timo Werner. Esperaremos, entonces, este partidazo todavía tiene que pelear hasta el final el equipo de Diego Simeone para avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones.